Consagración a la Divina Voluntad Voluntad Divina Heme aquí ante la inmensidad de tu luz para que tu eterna bondad me abra las puertas y me haga entrar en ella para formar toda mi vida en ti, Voluntad Divina Por eso postrado ante tu luz, yo el más pequeño entre todas las criaturas vengo, oh adorable voluntad en el pequeño grupo de los hijos de tu fía Postrado en mi nada, suplico e imploro que tu luz me inunde para mirar, comprender y vivir en ti, Voluntad Divina Divina Voluntad, amorosa de Dios Padre tierno y misericordioso sé mi vida, mi inteligencia, el amor de mi corazón Viviendo en el divino querer trinitario seré siempre feliz tendré una fuerza única y una santidad que todo santifica y todo lleva a Dios Aquí postrado, invoco la ayuda de la Trinidad Sacrosanta que me admita vivir en la intimidad trinitaria de la Divina Voluntad para que regrese a mí la santidad y la gracia con la que fue creada la criatura Corazón doloroso e inmaculado de María Reina soberana del fía, divino Tómame de la mano y sumérgeme en la luz del querer divino Tú serás mi guía, mi tierna madre, mi corredentora y me enseñarás a vivir y a mantenerme en la santidad de la divina voluntad Soberana celestial, a tu corazón doloroso e inmaculado entrego todo mi ser Sagrado corazón eucarístico de mi Jesús Tú me darás tus llamas de amor divino para que me quemen, me consuman y me alimenten para formar en mí la vida del supremo querer Casto y amante corazón de San José Tú serás mi protector, el custodio de mi corazón y tendrás las llaves de mi voluntad en tus manos Ángel custodio de mi alma Guárdame, defiéndeme y ayúdame en todo para que el reino de la divina voluntad crezca en mí y yo sea un llamado viviente de amor y conversión Corte celestial Vengan en mi ayuda y yo viviré siempre en la divina voluntad Amén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén